Buenas noches muchachos Después de mucho tiempo regresamos aquí apoyando con ustedes gracias a este colectivo Carpe Diem que nos ha abierto este espacio y queremos compartir con todos ustedes una banda que ya lleva una trayectoria de varios años, casi 10 años pero pues retornando otra vez a presentarnos con todos ustedes muchachos esta banda se llama Psycho Nautas y pues los invitamos a que se queden y disfruten la música esta canción se llama En la Lucha En la Lucha vivo yo haciendo todo lo posible para entregar lo mejor de mí porque siento que yo puedo seguir porque yo soy una persona que trata de luchar por un mejor bienestar para poder encontrar al fin la libertad En la Lucha vivo yo En la Lucha vivo yo En la Lucha sigo yo haciendo lo mejor de mí para poder seguir adelante En la Lucha me verás porque no quiero progresar porque no quiero progresar porque no quiero progresar daré lo mejor de mí En la Lucha vivo yo En la Lucha sigo yo En la Lucha sigo yo En la Lucha sigo yo En la lucha vivo yo, en la lucha sigo yo, en la lucha me verá. Vámonos, gracias muchachos, este tema se llama, salimos a las calles. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado? ¿Qué estamos haciendo en las calles? Estamos haciendo todo lo posible por cambiar el morido estado. Hoy estamos bendiciendo nuestra juventud por la maldita heroína. Quiero protestar contra el maldito gobierno, que es lo que más queremos. Salimos a las calles, para protestar. Salimos a las calles, para luchar. Contra el desempleo, la fuerza de educación, y de las tarotas. Contra el desempleo, la fuerza de educación. Y de las tarotas, para protestar. Salimos a las calles, para luchar. Contra el desempleo, la fuerza de educación. Y si no hay salón, y si no hay salón, vamos a morir Este tema que viene a continuación fue en una época donde había mucha destrucción de parte de los jóvenes Y mucha gente, bendiga Sarovina, nosotros decidimos hacer un canto especial para esto Esta canción se llama Maldito Pulvo Muerte Maldito Pulvo Muerte Hijo de la papola, quién sabe qué putas te creó Han destruido porque has infectado velas De muchas personas en esta sociedad Has perdurado por muchos años Que ha llegado la hora, el tiempo de su extinción Heroína no, heroína no, heroína no No olviden su vida Heroína no, heroína no, heroína no No vengas en su casa Heroína no, heroína no, heroína no Maldito polvo fuerte Amén Tienes enfermo y cansado, no te puedes ni parar. Te has hecho mucho daño, ya tienes que cambiar, quiebra esa bomba y empieza a luchar. Heroína todo, no te puedes ni parar, quiebra esa bomba. Heroína todo, no te puedes ni parar, quiebra esa bomba. Heroína todo, no te puedes ni parar, quiebra esa bomba. Heroína todo, no te puedes ni parar, quiebra esa bomba. Heroína todo, no te puedes ni parar, quiebra esa bomba. la dejamos en esos tiempos y actualmente también en contra de este gobierno este gobierno de mierda Más pronto para la guerra y menos para el pueblo menos transversia y más para la deuda La estrategia de cadena ¿Acaso este es el resultado? ¡Gobierno de mierda! Más soldados, más mentiras y más corrupción Más soñas podridas Más declamación ¡Gobierno de mierda! 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 y seguro la tendrá, pero conmigo no cuenten, yo no quiero exterminar. Y por ellos y el país van a quedar ya la paz de nada, de nada, nada por la paña. Nada, nada de nada, nada por la paña. Por amor a una bandera y una ley de porquería, ellos quieren controlarlo para el bien de su interés. Y por ellos y el país van a quedar ya la paz de nada, de nada, nada por la paña. Y por ellos y el país van a quedar ya la paz de nada, de nada por la paña. Y por ellos y el país van a quedar ya la paz de nada, de nada por la paña. Y por ellos y el país van a quedar ya la paz de nada, de nada por la paña. Y por ellos y el país van a quedar ya la paz de nada, de nada, de nada por la paña. Nada, nada de nada, nada por la paña. Nada, nada de nada, nada por la paña. Nada, nada, nada. Esta canción es en contra de esas fábricas que destruyen nuestro planeta. Esto se llama residuos tóxicos. La panera de la mañana. Un saludo. 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 Las fábricas de la ciudad que tienen ganas frotas No hay otra gran porquería, no recibo mi contabilidad Y hace el año que me llevan a destrozar No hay otra gran porquería, no recibo mi contabilidad No hay otra gran porquería, no recibo mi contabilidad No lo entiendo porque siguen explotando Ya van a todo el mundo en nuestra naturaleza Y al final ya lo verás, en este mundo ya no habrá No habrá Trece y dos, oxígeno Si no más no contaminan en nuestro planeta El momento lejos que quizás es para poder cambiar Si yo quiero estar mejoras, todo esto se me amará No más, no sigo, no sigo No más, no sigo No más Esta ciudad, tantos problemas, tanta delincuencia, tanto robo Y nosotros tenemos algo que decir, huele a muerte Esto se llama, huele a muerte Policía, tirarones, jugando siempre a matar Y en la calle la desincha de nada no seguirá Si hay la muerte, la desincha, quien nos podrá salvar Si hay la muerte, la que reina, el mundo nos llevará Huele a muerte, huele a muerte, huele a muerte Y en la calle la desincha, que no van a detonar en la ciudad Y en la calle la desincha, que no van a detonar en la ciudad Huele a muerte Huele a muerte Huele a muerte Huele a muerte, huele a muerte Huele a muerte, la ciudad Huele a muerte Bueno, ahora vienen dos temas que no están en el álbum, por cierto, el álbum se llama Libertad en las Calles, estos temas donde están, pero aquí vienen unos temas que ya están trabajando, este tema se llama A Prueba de Todo, A Prueba de Todo. Tienes que pelear, son tiempos complicados, no te vayas a reír jamás. No me pan, no lo veas, todo está en su contra, tienes que pelear, tienes que aguantar. No me pan, no lo veas, no te vayas a reír jamás. Tienes que estar A Prueba de Todo, tienes que aguantar. No balanza, y no hay trabajo. No te vayas, Tienes que pelear, sí que es trabajo. No te vayas a reír mar, yo me veo. No manvada, sin su cuerpo. No te vayas, ni lo usan. No ya sabía, ni lo usan. Necesitas, sin su corazón que tanto yo mi cara te co Choose Tumblr. No violencia. Necesitas, sin su corazón que te coeran. No. No también bien tienen virtudes. Tienes que estar afuera de todo, tienes que luchar, tienes que estar afuera de todo, tienes que aguantar. Bueno, ya no lo he conocido, antes de cerrar con un tema propio, vamos a hacer un cover, este cover algunos lo conocerán, destruir de narcosis. Tienes que estar afuera de todo, tienes que buscar un cover, si me vas con la vida de todo, yo no quiero ver nada. Tienes que estar afuera de todo, hay que destruir para volver a control, hay que destruir para volver a control, destruir. Tienes que estar afuera de todo, tienes que estar afuera de todo, tienen que buscar un cover, si me vas con la vida de todo, ¡Viva a todos los tiempos de afición! ¡Tengo que destruir, o sea, lo que yo decía! ¡Hay que destruir, para volver a construir! ¡Hay que destruir, para volver a construir! ¡Hay que destruir, para volver a construir! ¡Viva a todos los tiempos de afición! ¡No me encompassen de afición! ¡No me Nochamé! ¿Nos vamos a despedir con este tema, muchachos? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! Era el repertorio, pero no pasó nada Este se llama Y es nuevo también Me tengo que ir Me entiendo a dos Siento la hueste Nadie quiere comprenderme Me hablan siempre Me tengo que ir Otra parte Porque yo no soy de aquí Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Otra parte Porque yo no soy de aquí Dice que estoy Perdido Perdido Yo les digo que piensen Que habla la mente ya Y ahora siempre Me tengo que ir Otra parte Porque yo no soy de aquí Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Otra parte Porque yo no soy de aquí Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir A otra parte Porque yo no soy de aquí Yo no soy de aquí Me tengo que ir 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 La guitarra, Dionisio Cristian en la batería Gracias